ok venimos al mismo lugar para que se den gusto mirando la nieve que vamos con el tercer día y la nieve ni siquiera se deshace miren como dura pero en este vídeo vengo a rapidito a contestar les a ustedes mis amigas porque para mí ustedes son mis amigas no crean que yo la voy a tratar de chismosas porque ustedes me pasan información no yo les agradezco con todo mi corazón todo lo que ustedes vengan y compartan conmigo yo les agradezco muchísimo porque yo no pierdo tiempo junto con esa gente yo si yo les dije a ustedes que yo el nombre siempre lo voy a tener porque mi venganza es dulce y la foto de él también la voy a poner y no me importa como ladre que dicen dicen oigan lo que yo les voy a decir porque yo no he ido a ver ustedes van a decir si es verdad o no porque yo aquí si va a ser chisme lo que les voy a decir porque yo no he ido a ver no he ido a confirmar lo que dicen que estaba diciendo mis a él anoche que primeramente dicen que dijo que yo estaba en línea viéndolo a él y el señor del avispero y azúcar déjame decirte mis a él que yo no pierdo tiempo conmigo contigo yo no tengo tiempo mi tiempo es oro ayer yo estuve en una subasta comprando cuatro carros yo no tengo tiempo para estar perdiendo mi tiempo contigo mirando tus en vivos de chisme dicen que estaba hablando de mí y estaba leyendo mis mensajes que yo le mandé que yo le mandé pero usted que me dijo de que sólo leyó dos mensajes déjeme decirle que no fueron dos yo le mandé como ocho mensajes de texto en instagram y yo le mandé los mensajes se los empecé a mandar desde que la kenia dijo que las niñas dormían en el suelo y yo le mandé a decir que recibiera un regalo de parte de mi familia y yo yo le mandé como ocho mensajes no fueron sólo dos y eso lo que me ha provocado venir a hacerles este vídeo porque no fueron dos mensajes que yo le mandé fueron como ocho mensajes de texto que yo le mandé cuando la kenia dijo que las niñas dormían en el suelo el primer mensaje se lo voy a decir yo porque yo lo tengo tengo la captura y lo tengo de recuerdo yo me dijo a él y lo saludo y le digo que me alegro que 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 él esté tenga instagram como si así le digo me alegro que él tenga instagram para uno poderse comunicar con él yo acabo de mirar el vídeo de una persona que ah no yo le digo así yo acabo de ver en el canal de kenia que ella dijo que las niñas duermen en el suelo lo hice a propósito para que él se diera cuenta lo que la mujer decía primeramente y después lo hice a propósito para que viera que yo estaba diciéndole lo que estaban diciendo en otro canal él no es inteligente él es más bruto que un cabro porque yo lo que le estaba era compartiendo lo que estaba diciendo esa mujer en el vídeo de ella y le dije que nosotros con mi familia le queríamos hacer un regalo que nosotros podíamos comprar las camas en una tienda y él solo la fuera a recoger esos fueron mis primeros mensajes yo le dije no quiero que usted piense que yo estoy buscando que usted publique mis mensajes yo no estoy buscando que usted me haga famosa porque esto no es lo mío yo le hablo claro señor misael porque yo no vivo de esto simplemente lo que yo hice con los vídeos de judith no fue por quedar mal lo que yo hice fue ayudarle a motivar el canal que la gente no se fuera todo eso fue lo que yo le mandé a decir le dije si usted no quiere que nosotros los miremos no hay ningún problema yo hago la compra en una tienda de muebles y usted solo va a recogerlos no necesito que usted haga vídeo y diga la familia julana de tales me mandaron para comprarles estas camas todo eso yo le dije él lo dijo si él no lo dijo entonces ustedes van conozcan lo que es de mentiroso ese hombre porque sólo dice lo que le conviene yo le dije de que yo le podía comprar las camas en una mueblería y él solamente las iba a ir a recoger yo estoy a 10 horas de ese hombre y yo he manejado 22 horas desde nueva yora hasta acá por eso fue que también le mandé a decir no sé si hacerlo leyó donde yo le digo que yo estoy a 10 horas saben por qué y voy a meter ahora sí yo no había querido meter a nadie en este chisme pero saben que ahora sí le voy a decir claro mi esposo me dijo vamos a dejárselas yo no le voy a hablar miren estoy debajo de ese cielo miren qué lindo y cuando uno miente puede recibir un castigo del cielo yo estoy debajo de este cielo y le estoy diciendo la verdad yo mi esposo me dijo vamos a dejárselas podemos írselas a dejar a un lugar donde él tal vez no los quiera ver porque lógico con tanta polémica va a pensar que somos gente mala así me dijo mi esposo miente también mi hermano yo les había dicho que yo no quería decir más en otros vídeos que yo les he hablado de mi familia porque yo no quería quiero untar a nadie de mi familia en todo este chisme porque esto es un chisme y un rollo que armó un hombre desagradecido y nosotros le hubiéramos regalado hasta una casa si era posible le hubiéramos dado para esos niños yo no hablo solo porque tengo caca en la cabeza yo hablo porque es verdad lo que yo prometo lo cumplo y hay muchas personas que me conocen que yo lo que prometo lo cumplo y no entonces mi esposo me dijo vamos a dejárselas se las podemos dejar en un lugar donde él diga si no quiere que lo miremos todo eso mi gente mi familia es mi testigo mi familia mi verdadera familia son testigos de todo eso que yo le mandé a decir a ese hombre yo no tengo necesidad ni me lleno la boca como él dijo a si ellos pueden yo también tirarte el chisme a ver qué tal te va hay que 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 porque ellos pueden hacer vista que te arde que uno haga vista igualito no te rancho le arde que uno haga vista le arde que uno haga vídeos para hacer vista y cuál es el problema tú te crees el rey de youtube que te crees el rey de aquí que sólo quiere ser tú o qué aterriza aterriza esto es mundial para todo el mundo y si no quieres que nadie te publique tu desgraciada vida no la publiques criticando y hablando de azúcar eso no es de hombres y pedirle a dios que no vayas a parir una hembra con con una mujer porque con esa hembra la vas a pagar todo lo que has hablado de todas las mujeres incluyéndome a mí que eso que me ha agarrado como de payasas si vos me agarras de payasas yo también voy a agarrarte de payasos y yo les voy a agradecer a toda la gente porque estuviste expreso así como lo estás escuchando yo le voy a decir a toda la gente porque estuviste expreso no te da vergüenza que yo sé toda tu vida y te ahorrará mejor mencionarme en tus vídeos porque yo sí te voy a sacar todos los pañales al sol así es que este vídeo es para clarales mis a él no les contó todo mis a él sólo les leyó un mensaje nada más y yo le mandé ocho mensajes ocho mensajes yo le mandé a mis a él no sólo le mandé uno le dieran dicho ustedes que estaban en línea y no hay más lee más si yo hubiera estado en línea yo le digo falta pero yo no estaba allí y allí los comprobó yo a ustedes que yo no estaba allí porque si yo hubiera estado allí yo le digo de hay más hay más mensajes no sólo uno no sólo son dos hay más si yo hubiera estado se le hubiera armado porque yo hubiera entrado con unas 40 cuentas a inundarle eso allí diciéndole de que me que diga la verdad ok así es que yo tengo familia todos tenemos cuentas en youtube a mí nada me importaba nada me nada me costaba prestarle el teléfono a mi yerno prestarle el teléfono a mi cuñado prestarle el teléfono a mi hermana prestarle el teléfono a mi hija a mí no me hubiera importado y no hubieran sido cuentas falsas hubieran sido cuarta cuentas verdaderas porque mi familia no son género mi familia no anda apoyando sólo para hacer daño si a mí me hubieran bloqueado de mi cuenta original yo me hubiera entrado con otra cuenta de mi familia a mí no me hubiera parado mis a ella la noche si yo me hubiera dado cuenta cuando estaban en vivo pero lamentablemente no me di cuenta no me di cuenta porque nosotros lo hubiéramos metido toda mi familia y se los voy a decir ahorita en otro vídeo no te lo pierdas